hola amigos de youtube apagó al chico hola amigos bueno hoy les voy a hablar sobre las ratas las ratas son hermosas la verdad hay ratas que son razas longevan, rata egipcia, rata blanca son hermosas aquí les presento a Kika miren a Kika aquí está Kika Kika ella es Kika bueno ella es Kika es hermosa verdad ella es una longevan, se llama longevan bueno su raza pero en si se llama Kika es hermosa miren su cola es hermosísima es una cola hermosa y es Kika bueno lo esencial que come pues es una comida especial su rata, su comida se llama cuyos su comida se llama cuyos y pues bueno la verdad es hermosa es una rata hermosa Kika es muy gorda bueno bueno ella ella pues come y y es hermosísima Kika Kika es hermosa y pues la verdad Kika es Kika y pues la verdad Kika es Kika bueno lo que comen es este esencial su comida es cuyos y pues si la quieres bañar o algo así pues su comida que diga su baño debe ser su agua está tibia y es hermosa la oh oh ya cagaste el teclado bueno ya hizo popo en el teclado bueno pero en si ya es hermosa es hermosa bueno pues esto ha sido todo amigos pues ojalá y tengan su rata y la cuiden demasiado la verdad porque son ratas hermosas son baratas la neta no, 66 barras me costo esto y esta hermosa pero obviamente al primero pidanle permiso a sus papas no compran a lo pendejo es hermosa es hermosa bueno amigos de youtube bueno